La mitad va a ser la elección, en la mitad del 2025, en el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte, en el 2027. ¿Cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección? Pues es lo que se decidió este fin de semana. ¿Cómo? Las vacantes, es decir, los que no están ocupados. Y además, en un proceso de selección al azar, ¿cuáles son los cargos que van a ser ocupados? Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente, aprovechando los 200 años de la República, el Poder Judicial? Pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes, del Fuero Federal y de Cuyo Blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo para quien tiene que pagar impuestos, otra vez se le prorrobe su casa? Ese es el problema.